Pedro Ferriz de Conn se encuentra de gira por toda la República Mexicana para que en septiembre empiece a recaudar firmas y pueda conseguir su candidatura independiente por la presidencia de la República Mexicana. Así que en una entrevista se le preguntó si también entablaría una charla con Carmen Salinas, sin embargo su respuesta fue muy tajante y dijo que ella únicamente la puede visualizar en un sketch con Albertano, pero no la puede visualizar legislando. Es más, que ni siquiera cree que ella sepa de qué se trata ese asunto, que es un fraude que ella le quite el puesto a un servidor público. Pues mira, yo a Carmen Salinas la veo actuando en un sketch con Albertano, pero no la veo legislando. No creo que tengan la menor idea de qué se trata ese asunto. Pero la crítica más fuerte fue contra Patti Chapoy, pues hace algunos meses ella había sacado una nota en la que aseguraba que Pedro Ferriz de Conn le había ofrecido 10 millones de dólares a Kay del Castillo para que se lanzara como candidata independiente, algo que negó rotundamente. Si no estás enterado de esta entrevista, en la caja de descripción te dejamos el enlace. Y ahora la respuesta que dio fue, te voy a contestar feo, no está a mi nivel hablar de Patti Chapoy, me acuerdo que es una reportera de chismes, fuera de eso no sé más. Te voy a contestar feo, no está a mi nivel, me acuerdo que es una reportera de chismes, pero fuera de eso no sé más. ¿Qué opinas de las declaraciones de Pedro Ferriz de Conn? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y suscríbete.